Hola, ¿cómo están? Ustedes saben que siempre estamos conectados y listos para entregarles información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl. Un lunes de muy altas temperaturas tuvimos en el interior y en el centro. 34 grados alcanzamos aquí en Santiago, 36 en San Felipe, el sur estuvo parcial. El martes esperamos algunas nubes en la costa del centro se mantienen despejados los valles pero bajan las máximas. Gran parte del sur estará con sol pero caerán chubascos desde Quellón hasta Magallanes. Vamos al detalle. Cielo nublado al amanecer tendrá la costa del norte grande pero luego quiebran las nubes para quedar parcial. Los valles tendrán nubosidad alta. Atacama pasará de cubierto a despejado. La costa de Coquimbo parte el día nublado para quedar luego con escasas nubes. Los valles seguirán mayormente soleados. Si piensa tomar sol en las playas de Valparaíso, ojo que tendrá que esperar un poquito porque amanecerá con cielo gris pero al avanzar el día saldrá el sol. El interior estará a pleno sol pero bajan las máximas. En cambio en O'Higgins y en el Maule se verán algunas nubes en el borde mar mientras que los valles estarán completamente despejados con máximas que van a descender. Eso sí, ah. El sol brillará fuerte en las regiones de Ñugla y Bío Bío. La Araucanía estará con cielo azul y subirán las máximas en todo este tramo. Algunas nubes también se verán por la mañana desde el martes en la región de los ríos pero por la tarde estará completamente despejada. Los lagos tendrá cielo parcial en la zona norte. El sur de la región estará nublado y chubascos aislados por la tarde. La zona austral estará más invernal. Aysén con cielo gris y precipitaciones magallanes. Chubascos tendrá también acompañados de vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. En el territorio insular un martes de cielo gris tendrá el archipiélago de Juan Fernández. Rapa nube y caerán chubascos aislados y ojo que la Antártica chilena permanecerá parcial. Santiago tendrá una mañana soleada con mínimas entre los 12 y los 13 grados por la tarde. Santiago sigue con sol pero se espera que bajen. Eso sí, un poquito las máximas. Estas oscilarán entre los 29 y los 31 grados. ¿Qué pasa en los próximos días? La zona norte pasará de nublado a parcial en la costa. Nubes altas tendrán los valles. En el centro, el miércoles amanece. Cubierta la costa, la precordillera tendrá nubosidad. El jueves y viernes estará mayormente soleado. En la zona sur, el miércoles caerán chubascos desde los lagos al sur. El jueves se extienden hasta la Araucanía y el viernes estarán solamente en Magallanes. Hasta ahí el informe de TV Tiempo. Los invitamos a que no se pierda de lunes a viernes a las 7 y media de la tarde. Génesis por las pantallas de TVN. Hasta pronto, que descansen.